El momento de la partida, partida en la primera válida para el juego de 5 y 6, suerte para todos, viene rápidamente el ejemplar King Coco a ocupar el primer lugar, New Star a perseguirlo, por la parte interior de la pista rebasa New Star, toma la delantera King Coco en el segundo, avanza Huracán Diego por el centro de la pista, también se aproxima el caballo Pulua por la parte exterior, igualmente se incorpora Invictus en la pelea del primero al quinto, hay aproximadamente 5 cuerpos, también General Soldier viene a la lucha por la parte central y avanza hacia el cuarto lugar, por dentro viene el número 2 Shooting Ranch, seguidamente se mueve Champlain Gol, el gran Larry, posteriormente viene avanzando Pedro el Grande con Pulua, los primeros 400 metros en 23 segundos, 4 quintos, es la primera válida para el juego de 5 y 6, Diago Moisés está último fuera de carrera, está dominando New Star la carrera, General Soldier en el segundo, Huracán Diego para el tercero, para el cuarto viene mejorando Invictus por la parte exterior, el de Rubén Lance, cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones, New Star dominando la primera válida para el 5 y 6, General Soldier a la carga por el centro, Huracán Diego un poco lejos para el tercero, para el cuarto Invictus, para el quinto Shooting Ranch por la parte interior, se defiende el caballo New Star con Cipriano Hill, vuelve General Soldier por la parte interior, pero está firme New Star en la primera válida y no puede perder, les gana New Star, ganó New Star, segundo General Soldier, tercero Pedro el Grande, cuarto está entrando Champlain Gol, luego arriba Huracán Diego con el gran Larry, Diago Moisés, Pulua, posteriormente está entrando en el antepenúltimo Shooting Ranch, penúltimo King Cocoa, y en el último lugar el número 11, Diago Moisés, corrieron 11 en la primera válida para el juego de 5 y 6, prueba sometida a observación por los señores comisarios, 23, 4 los primeros, 447, 3, 73 en los 1200.